¿Qué es la comunicación clínica? En este caso, desarrolle sus habilidades genéricas y sus habilidades específicas en cualquiera de las especialidades o de las carreras o de las profesiones a las que pertenezca. Además, es una herramienta de este profesional específica con aspectos concretos que puede ser utilizada para incrementar la eficacia de sus propias técnicas. Y, igualmente, mal usada para lo contrario. ¿Mi aportación? Bueno, yo lo que he tratado aquí de hacer es mostrar desde un punto de vista, digamos, bastante descriptivo. He tratado de indagar, en principio, de qué manera se comunica, en este caso, el profesional fisioterapeuta y de qué manera podría utilizar la comunicación para hacer una fisioterapia más centrada en lo que llamamos en la persona, en el paciente o en la persona. Y, por supuesto, en este sentido, mucho más eficaz. No. 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 Gracias por ver el video.